El Amarillo Bendito sea lo que llena de esperanza Muy buenas, lo de grande no sé de dónde lo saca, pero bueno, muy buenas Uno de los que llevas más años por lo menos Sí, eso sí Sin que signifique edad, ¿no? Eso sí 52 ya 52 52 Mi edad tiene... Vamos a... Oye, últimamente se me cuelan todos los niños los saludos Ramón Blanco, buenas noches Buenas noches, miren ¿Qué tal? Esto es la confianza de los años Ya, ya, se parece ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien Hoy Cádiz descansó La verdad que hay muy poquitas noticias Pero bueno, como tú bien dices Hay muchas cosas del domingo Que podemos seguir con más tranquilidad para ver Desde luego Y saludando también a Hugo Baca Buenas noches Buenas noches, Miriam ¿Cómo estamos? Te voy a pedir una cosa ¿Sí? No generalices Es que se cuela siempre el Ramón Blanco Ah, vale Yo me cuelo, es verdad Vale Me acordaré para algún día Si cometes el error Te lo recordaré Que me corregiste Te lo voy a recordar Bueno, bueno Bueno, pues vamos a hablar A lo largo de los próximos minutitos también con Hugo Oye, tampoco voy a desmerecer a mi compañero Evidentemente otro grande de la comunicación Antonio Díaz Buenas noches Buenas noches, Miriam ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Vamos a hablar de Como dice Ramón De cosas del domingo Del partido de la Estepona Y muchas cositas Durante esta hora de programa Seguramente Señores, pues comenzamos en este martes 28 de septiembre Con los titulares La plantilla amarilla tuvo hoy jornada de descanso Mañana volverá al trabajo en las instalaciones del Rosario Análisis de las mejores y polémicas jugadas del partido de Estepona Cádiz Quorum será la editora de los libros del Centenario El primero se presentará el próximo 13 de octubre Hablaremos del Centenario dentro de unos minutos Antes, como siempre, pues le toca abrir la lata a nuestro invitado Y en este caso, Teo Vargas Con un comienzo ya de liga Que nos da la posibilidad de tener suficientes argumentos Al menos para analizar este inicio para el Cádiz Club de Fútbol ¿Qué posibilidades ve Teo en lo que va de temporada De confirmar esta racha que llevamos en los primeros partidos? Hombre, esperanzador Evidentemente esperanzador comienzo Porque las cosas se están haciendo en principio Pues diríamos que bien Decir lo contrario sería ir contra el corriente Y por otra parte Pues casi diría que mentir De 18-16 puntos conseguidos Yo creo que es una buena venta Pero también es verdad que este año veo Al menos en estas seis primeras jornadas Una mediocridad grande en el grupo No veo mucho potencial En lo poco que hemos visto hasta el momento Yo creo que este Cádiz Que además por otra parte trata de jugar al fútbol Algo que en segunda vez es muy complicado No es normal que un equipo trate bien el balón En esta categoría El Cádiz sí lo está haciendo Y bueno, yo pienso que en principio las cosas bien Y algo importante es que ya por fin Vimos en Estepona 800, 900, 1.000 seguidores del Cádiz Pues que cuando menos dice uno Eso ya sí es mi Cádiz y es mi gente Cuando fuimos a Sevilla Y Hugo fue testigo Y Ramón y Antonio Y 40 personas en Sevilla A solo una hora de aquí Te daba mucho que pensar Y se te caía el alma Tú decías esto no es posible Pues sí, era posible Ya en Estepona Parece que la gente ha empezado a animarse Anoche os veía Y comentabais eso Que ya por fin parece que la gente empieza A animarse un poquito Con lo que el equipo está haciendo Y yo creo que eso es importante Y a partir de ahora Si las cosas se siguen haciendo así Bueno, fenomenal Vamos a ver que termina Yo creo que bien Desde luego No sé si lo comparten los compañeros En que los resultados deportivos Podrían acompañar el que En esta recta final del año Sobre todo a lo mejor Aproximándonos incluso a Reyes Adelantándome a lo que será La campaña que suelen lanzar También para segunda vuelta Y campañas especiales de Navidad Pueda animar un poquito A la afición Que permanece un poco Letargada por la decepción Del año anterior Yo creo que ya anoche Lo comentábamos De que ya en Estepona Habían ido más aficionados Y estoy convencido Si los resultados Contra Beti, Ejido Y Ceuta aquí Son positivos La afición va a seguir Respondiendo a más Seguro Y muchos que no van a Alcarranza Irán Y otros que no van fuera Irán fuera Seguro Porque la acción de Cádiz Es así Yo sé que está Dolorida Molesta Y desengañada Por todo lo que ha ocurrido No solo En lo deportivo Y entonces Verse otra vez En el pozo De esta maldita Segunda B Pues ya me irá Demacedo tiene Que ha llegado Cerca de 7000 abonados Es todo un mérito En un equipo De segunda B Y con el varapalo Que se ha llevado Por lo tanto Yo siempre confío En la afición de Cádiz Porque además Es lo único que tiene Este Cádiz Y lo único que vale De este Cádiz Es la afición Y aparte Yo pienso que Las peñas Se revolucionaron un poquito El otro día en Estepona Que iba la peña De Manuel Inbueno La peña de Teo Varga No sé si la de Hugo También se acercaron No había presupuesto Estaba Hugo allí Estaba el representante No, no Pero sí porque Nosotros nos encontramos Por ejemplo Por la mañana Cuando íbamos para allí En el desayuno Encontramos muchísima gente Y allí Cuando volvíamos También encontramos muchísima gente Y yo creo que Ya se ha tomado Un poquito Como ir con la familia Pasártelo bien Ver el fútbol Y todo eso va Y como dicen ustedes Está claro que Los resultados Las victorias ayudan mucho O sea La gente poco a poco Se le irá yendo Ese cabreo que tenía Olvidándose un poquito De todo lo malo Que se ha hecho Y esperar que este año Y estoy totalmente de acuerdo Con Teo Yo creo que La categoría este año Ha bajado Mucho Bastante Y entonces yo creo Que el Cádiz Es uno de los candidatos No tiene nada que ver De la época anterior De la segunda B Ni de hace dos temporadas Hace dos temporadas El grupo No era muy fuerte Muy fuerte Pero era Algo más fuerte Y anteriormente Era horrible Era Granada Recreativo Córdoba Mería Jain Murcia Elche Eso era Fortísimo Lo que están todos Ahora mismo en segunda edición Y en primera Muchos de ellos Exacto Eso era Lo hemos vivido Vamos De todas formas Yo creo que Bueno Hay una cosa que es clara De la afición Todas las aficiones De todos los equipos del mundo Lo que quiere ver Es ganar a su equipo Después está en sí Juega bien Juega mejor Juega peor Pero se debe ganar Y en segunda edición B El aficionado Va a ver ganar a su equipo Mucho más Que en segunda edición A Y muchísimo más Que en primera división A todo el mundo Nos gustaría estar ahora Saboreando las mieles del triunfo De estar en primera división Pero El aficionado Ayer vimos Que incluso Después de haber ganado Y creo que de una forma Correcta De una forma Inteligente Y habiendo hecho un fútbol Muy práctico No brillante Pero sí Tremendamente práctico Muchos Muchos aficionados Que se habían desplazado Venían Descontentos Por el juego Del equipo Claro Una incongruencia O una paradoja Pero en definitiva Es así Se ha hecho esta afición Creo que se está haciendo mayor ¿Qué significa esto? Que siempre volvemos un poquito A la historia Ahora que se cumple 100 años También es lindo Que recordemos la historia Hace unos años En nuestra época Y anteriormente En la época Que pueda hablar mucho más Con más conocimiento Que Carlos Antonio En la época De los años 60 70 Y demás La afición del fútbol Era tremendamente crítica Después se pasó En los últimos 15 años A ser una afición Muy benevolente Y de celebrar Cualquier gesto Cualquier pase Cualquier buena acción Celebrarla Como si se hubiera ganado El campeonato del mundo Hasta un córner Se celebró Hasta un córner Entonces Ahora otra vez La afición Ha vuelto A ser exigente Yo celebro Pero será Hugo Debido A lo que hemos comentado Antes Al defenso Al defenso Claro Pero es que se está haciendo mayor Porque hubo una afición Tremendamente joven Que asistía a Carranza Y le daba un colorido Y era muy lindo verlo O sea que no estamos Criticando Ni lo uno Ni lo otro Te refiero Vamos a eso El afenso de Chapi Y algo más Si si bueno Y la ascenso en La Palma Con la Universidad de La Palma Esa temporada La del año 2004 La del primer año De José González La de primera división Es que Antonio Y Hugo Yo ya Para recordar Hemos festejado hasta un descenso Hombre El día del Málaga El día del Málaga La gente está aplaudiendo Vitoriando Cuando habíamos un descenso Pero Ramón Bueno Se había defendido Pero yo si yo he venido El Cadiante Era un equipo De segunda a primera O sea Estaba en segunda Y podía ascender a primera Y está un año Dos años Descender Ahora no hemos convertido Un equipo Al revés De segunda y segunda B Ya 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 Eso es lo lamentable Hombre está claro Eso no puede volver a Dos años en primera Sí Pero ¿Qué se ha hecho? ¿Qué producto se le ha sacado? Un año Ah mira Un año Un año Un año y un año En dos ocasiones En dos ocasiones Claro Se debe ser exigente en Cádiz Porque Bueno vamos a ver Sería muy largo de analizar Por qué estamos ahora aquí Todos sabemos ya Porque estamos otra vez en segunda B Pero efectivamente a lo que Hugo dice Es que hay que tener un poco los pies en el suelo Y en segunda B De por sí No se va a ver mucho fútbol Que por otra parte es lógico Es obvio Pero si encima nos encontramos A un terreno de juego como el de Estepona Que dicen que es de O sea ese drenaje De última generación De última generación Que está muy bonito decir eso Es el mismo Es el mismo césped No sé quién de vosotros estuvo O estuvimos allí En la línea Es el mismo Es el mismo drenaje Del Juan G. de Las Palmas Al día que ascendimos Al día de la ciudad Es el mismo O sea Tú pisas el césped Y se te meten Esas partículas Como de polvo negro Se te meten No son bolitas de caucho Bolitas de caucho Esas bolitas se te meten en los zapatos Bueno Es que era imposible Ahí es imposible Practicar fútbol Como no sea un equipo Que esté entrenando a diario En un campo de esos No Ese campo se corrige un poco Si estuviera muy bien regado Nosotros llegamos A las 10 menos 10 menos cuarto Pusieron Las pezones Pero Fue lo único Claro Dos horas Con el viento que hacía Todas estas cosas Era hora de empezar el partido Dos horas después Estaba En otros campos Suelen regarlos 10 minutos antes Cuando salen de Terminan de calentar Y se van al vestuario Riegan Por eso te deja el campo Mucho más rápido En otro caso Yo le pregunté a Paco Muñoz Pérez Con el que tengo una grandísima amistad Desde hace muchos años Bueno Entre otras cosas Porque tengo un piso en la B Somos vecinos Y le preguntaba yo a Paco El tema de De por qué no un césped natural Digamos que allí En aquella zona Porque jugaran muchos equipos Allí en ese campo Claro Eso fue lo que me comentó Que le sacaban mucho fruto A este terreno de juego Ahora Porque juegan muchos equipos amateur Los viernes por la tarde Los sábados Y que entonces el ayuntamiento Que leía oportuno Y era mucho más rentable Para ellos El mantenimiento Es mucho más barato Mucho más barato Claro Y lo que dice Hugo Yo he visto El campo de hierba artificial Los 20-25 minutos De calentamiento De los equipos Está regándose el campo O sea Tú saltar al campo Y el agua encima O sea Porque es lo que dice Hugo Ese campo para que Acuérdate en la línea Que el agua salía Claro El agua tiene que estar Prácticamente El de la balona El de la balona Es espectacular Parece natural Pero te quiero decir Que Pero claro Lo que estamos comentando Un equipo que en teoría Tú crees que es superior a ti Técnicamente Y encima se lo va a poner Rápido Bonito No le va a poner La alfombra roja Claro Igualísimo Independientemente Y vosotros sabréis Más que yo de esto Los que sois entrenadores Ya sabemos Cómo funcionan Los equipos de Burguenia No es nuevo No Pero José Luis depende Depende porque Él tiene José Luis hizo muy Muy buen fútbol En un campo Como el Cubillo Es muy difícil Jugar bien al fútbol En la superficie del Cubillo Y José Luis Burguenia El año que incluso quedó Y jugó los playos de ascenso Que fue eliminado Por el Rayo Vallecano Hizo un fútbol de categoría Yo tenía la posibilidad De verlo casi todos los fines de semana Tenemos que decir que tenía Un buen equipo también Porque claro Si no tienes un buen equipo No puedes hacer nada Pero que estuvo ahí A las puertas del ascenso Como dice Hugo Y jugando bien Con gente Pero esa temporada Trabajó muy bien Esas dos temporadas Como dos temporadas La del ascenso Y la del primer año De segunda vez Yo me acordaré De un partido Que no voy a olvidar nunca Que fui a transmitir a Valencia Partido de Copa El portuense Con el Valencia Y jugaron el Valencia Que el día Varios de los titulares No todo el equipo Pero jugaron 4-5 Y me acuerdo Que se dio Muy buena imagen Es verdad Bueno pues si les parece Entramos en materia Desde luego Seguirá la tertulia Porque lo que tengo que contarles Es precisamente Que hoy es jornada de descanso Para el Cádiz Club de Fútbol Ayer sí que entrenó Pero nos lo comentaba también Ayer nuestro invitado Sergio Pachón Que hoy descansaban Afortunadamente Porque ya tenemos Volvemos a la rutina habitual De partido Los fines de semana Y entre semana Entrenamiento Me imagino ¿Habrá más jornadas En miércoles Compañero? Me parece que no queda más Hoy ya no hay más No, no En miércoles ya más En segunda vez Era una jornada Una en primera Otra en segunda Yo otra vez Voy a poner un poquito La puntera Para paliarla un poquito Que también me sorprende El descanso de hoy Es verdad Porque se juega el sábado El partido es el sábado A las 8 y media de la noche Y Ayer prácticamente Los que jugaron No entrenaron Solamente hicieron Recuperación Que eso se lleva ahora Pero claro Se lleva cuando La temporada está Un poquito más avanzada Darle descanso Pero claro Es otra semana Donde tú puedes Trabajar un poquito más Y prácticamente Mañana yo calculo Que ya es jueves Es día prácticamente De partido El jueves es viernes A ver si la gente Me entiende Vamos con un poquito Sí, claro Si se juega el sábado Es normal Y entonces El jueves ya prácticamente No hacemos nada Y el viernes es el día Se prepara Donde va a preparar El partido Para el sábado Pero bueno El equipo En teoría No estuvo mal El otro día físicamente La verdad que el equipo Estuvo bien No tuvo ningún tipo de problema Hemos visto como hay jugadores Que han ido mejorando Pachón ha estado mejorando López Iba cada día Se encuentra mejor Y bueno Cada uno tiene su forma De llevar Y tú no ves bien El descanso Yo no veo bien Porque hay pocos días ¿Pero por qué? Porque es que va a trabajar Un día prácticamente Va a trabajar mañana fuerte Sí, en cierta manera Como siempre decimos Sabe más el loco De esa clase Que el cuerdo de la gente Pero en definitiva Creo que Bueno Si lo hace Risto Creo que lo hará Con un sentido común Con una valoración Por parte también Del preparador físico De Pepe Lozada Y también consensuando Con todos los El propio médico del club Aquellos jugadores Que puedan necesitar Un poquito más de recuperación Se hizo el trabajo Regenerativo Podemos decir El lunes Y ya el martes El descanso ¿No? Para empezar el miércoles Sí es verdad Lo que dice Ramón Que un día normal Sería eso Cuando se juega El domingo Al adelantarse 48 horas 24 horas El inicio del partido De competición Te roba un día de trabajo Te quita un día de trabajo Y eso puede ser De cara a los preparativos Lo que sí es verdad También Ramón Es que Vidakubi Tiene un estilo Y defiende Ese estilo de juego Ya venga el Real Madrid O ya juegue Contra el Betis B El próximo domingo Si eso está claro Muchas veces Los entrenadores Utilizan esos días Para contrarrestar Al equipo Que vaya a enfrentarse El siguiente jornada Cosa que no ocurre Con Vidakubi Que sí tiene conocimiento Del rival Pero sigue teniendo Él Sus principios claros Con el funcionamiento De su equipo Hoy ha estado El entrenador En la tertulia Del compañero Teo De la cadena Ceres En el Faro ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo valora La marcha De la trayectoria? Una pregunta A Teo ¿Te dijo algo Manolo Pérez Antonio Díaz? Porque le dijo Gordo No lo ha dicho No te digo nada Manolo Pérez No, Manolo quiere mucho A Antonio Y le tiene un gran aprecio No se lo tuvo en cuenta No, no, no Se lo comenta a él Además le comenté Que venía ahora con vosotros Y nada Me dijo un abrazo Para todos Ha salido para Almería Tenía libre ayer y hoy Y como la semana que viene Jugamos en Elegido Pues por ese motivo Ha estado con nosotros No, la tertulia bien Y además con José Joaquín León Que es un maestro también Pues francamente La tertulia bien Yo tenía ganas De hablar con Con el técnico del Cádiz Porque había muchas Malas interpretaciones Estos que se esconden A través de internet Ya estaban por ahí Como locos Algunos Diciendo que si no Se iba a sentar En el Faro En la tertulia En fin Pero bueno Al final me lleva Un buen concepto De él El poco tiempo Que he podido estar Dos horas y cuarto Dos horas y media Que hemos estado juntos Y pero me lleva Un bien Un buen concepto De este hombre Otra cosa es que Convulgue luego Con sus ideas Yo he sacado Una conclusión Porque le hemos Metido un poco El dedo En la llaga En el sentido De que hace unos días Parecía que aquí Los de la prensa En Cádiz No sabíamos De fútbol Ni papa Y que solo ¿Quién dijo eso? No, digo por unas manifestaciones Que hizo hace poco Públicamente Donde Donde Muy molesto Muchos no saben Bueno Vamos a ver No digo ninguna barbaridad Yo no tengo Pero Pero bueno Algunos hemos visto Mil partidos de fútbol Tú lo has dicho Algunos Algunos hemos visto Que no es que sepamos De fútbol O sea Yo no le voy a poner Yo tengo aquí Que dos personas Saben de fútbol Aquí hay dos técnicos Y yo no me voy a comparar Nunca con dos técnicos A mí me gusta el fútbol Exacto No he sido profesional No he sido profesional Como ellos Nada más que llegué a tercera Era muy malo Vale Pero nosotros no somos técnicos Y me gusta mucho el fútbol Pero algo podremos O alguna valoración Podremos hacer Yo estoy aprendiendo mucho Con los dos aquí Seguro te lo garantizo Evidentemente Aunque me peleé con ellos Muchas veces Porque ellos también son muy malos No Hoy no va Hoy va Pero el ver muchas horas de fútbol Que es lo que quiere contar Te da también Legitimidad Legitimidad A la hora de valorar Alguna valoración Podremos hacer Espérate que yo llevo comiendo Desde que nací Y no se cocina Vaya con él Ya es lo mismo Hugo, acá me acuerdo Cuando entrenaba En el albicina Y alegremente en BG En los caños O sea Y Bueno, ¿qué te quiero decir? No, 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 no ¿Qué hacía tú en los caños? Ahora te digo yo una cosa Mirando el horizonte Yo estaba en los caños Con las pibas ¿Pero tú qué lo hacías? Con una novia que tenía Porque no tenía otra cosa O estaba por las dunas O estaba por las dunas En la vida pasada O mirándolo O mirándolo Ahora voy a defender yo a Teo Le voy a atacar No, pero ¿qué quiero decir? Y de verdad lo digo muy en serio Que Hugo y Ramón Blanco Son técnicos Y por supuesto Que tienen mucho conocimiento De lo que están hablando Evidentemente Bueno, pasa que nosotros también Yo no Habrá que defender A todos los compañeros ¿No? Pero Los que Llevamos un seguimiento En este caso Del Cádiz ¿No? A ti te defienden poco De tantos años De tantos años Vale, muy bien Es un marido Que me defienda la cadena CER Y me lleva defendiendo 31 años Al frente de una jefatura de deporte Y tu amigo Tengo suficiente Y tus amigos también Pero poco Porque en esto hay muy poco Exacto Digo Considerar Digo muy poco Pero ya te digo La CER No es una empresa de Vamos Es una empresa cualquiera Sigue siendo la primera Entiendo Pues parece ser Que todavía sí Y Algunos digan lo contrario Sí Y entonces Quiero Hombre Yo sigo una cosa Que dice siempre Antonio Díaz Que me ha dicho muchas veces Y es verdad Yo el domingo Tuve que hacer Creo que fueron 17 pausas Para meter Más de 100 cuñas de publicidad O sea Si no te escuchan Si nadie te quiere ver Si nadie Pues no te ponen una noción Yo siempre lo digo Hay que ser muy tonto Yo lo digo siempre Yo no escuchar a nadie Pero es el que más publicidad pide Hay que ser muy tonto Para ponerlo Entonces Respetando El conocimiento futbolístico Que tiene Hugo Que tiene Ramón Nosotros hemos visto también Muchos partidos Y algo se nos pega Desde el tanto El partido Y algo puedes tú Sacar en conocimiento Yo le hablaba hoy a Vidalgo Del seguimiento Al Cádiz Usted lleva en Cádiz Dos días Y usted es un técnico Y titulado Y ha estado en el Betis Como él me decía Y con Clemente Y en Serbia Y no sé dónde Pero bueno Respeto un poco también Que el seguimiento En Cádiz Lo hemos hecho algunos Y también tenemos ya conocimiento De muchos años del Cádiz Que nos equivocamos Por supuesto Todos los días nos equivocamos Pero que hombre Que no se me joyera mucho En lo que es un seguimiento Al Cádiz Que sí podemos Hablar de ello Yo creo que todos Los aquí presentes En la mesa Miriam es más joven Y no ha seguido el fútbol Tanto Pero los aquí presentes Ya hemos hecho Seguimiento del Cádiz Bastante ¿No? Hombre no Pero a mí me gusta Muchas veces Yo que sé Estar en una mesa Sentado Como tengo la oportunidad De estar con Hugo Con Ramón Y otra vez Con Chico Linares Con Joaquín Revuelta Con Antonio Cama Yo sé Con infinidad de entrenadores ¿No? Me gusta Porque Manolín Bueno Juanito Mariana Estos jugadores Paco Baena Todos te hablan Se aprende Del fútbol Que es diferente O sea Los aficionados Por supuesto Les gusta el fútbol Y hay muchísimos Que entienden del fútbol Que el fútbol Todo el mundo Cada uno Tenemos nuestra alineación Y cada uno Tenemos nuestra crónica De cada partido Que vemos Por eso no coincide Eso es lo bonito Del fútbol Estoy todo fuera Sí, sí Bueno Hay una cuestión Antonio Que el fútbol También es muy fácil Equivocarte En fútbol O sea No puedes tener máximas En el fútbol Porque enseguida viene Y hay cosas Que te la tiran por tierra En momentos Entonces Ramón como entrenador Yo en la Secretaría Técnica Una vez que hemos terminado Nuestro periplo Como futbolista Hemos tenido también Y hemos tomado decisiones Creyendo que era La más acertada Y luego La evidencia nos ha puesto Que no era eso Es un error Pero lo mismo Que traes un jugador Un jugador Que en un equipo Rinde a la perfección Viene a tu equipo Y por H o por B Por la integración Por la mujer Por su característica deportiva No se adapta Y claro Y el fallo No es tuyo Es del propio futbolista Pero claro Tú has tomado Esa responsabilidad Luego se va a otro equipo Y funciona perfectamente Entonces ¿Dónde está la verdad Del fútbol? Es muy complicado Entonces Y la grandeza De este deporte Es que hay mucha gente Que sin siquiera Haber jugado al fútbol Habla con muchísima propiedad Pero en Cádiz No hace falta ser un técnico No hace falta ser un técnico No hace falta ser un jugador Y por el contrario Hay gente que ha estado Metido de lleno Dentro del fútbol Y parece que no han visto Un parón en su vida Y han sido internacionales Sí, sí, sí Pero no hay casos Hay de todos los casos En Cádiz Yo te voy a ser sincero Yo he estado en muchas ciudades He entrenado en muchos sitios Juego En Cádiz la gente sabe de fútbol Hay mucha gente que sabe de fútbol Se vive mucho el fútbol No, no Y saben de fútbol Por eso Porque se vive mucho el fútbol Porque yo veo los domingos por la mañana Y los sábados por las tardes En la playa Y se pone así De gente Gente que trabajan todos los días Que van a hacer sus partidos Y tú los ves Y la mayoría No es que sea Maradona Ni mucho menos Pero que se ve Que saben Que saben Y tú hablas con un gaditano de fútbol Y más o menos No todos Está claro Lo que comentamos No es que la prensa no sepa de fútbol Yo creo que una persona Que lleve 30 años 25 años 20 años Viendo fútbol No es que vaya a aprender mucho Pero si se tiene que dar cuenta ya De muchas cosas que suceden En el terreno del juego Poniendo un poquito de atención Hugo dice que lleva comiendo toda la vida Y no sabe cocinar Yo llevo comiendo toda la vida Y he aprendido a cocinar Porque a veces te obligas a aprender Yo estoy como Hugo Hugo yo sé que lo dice en plan No, no En plan no Yo estoy como Hugo Y si no me da de comer Pero por qué Porque nunca Porque no te da la gana de aprender Porque nunca has muerto interés por aprender ¿Qué será eso? Porque no te da la gana de aprender Me voy a freír un par de huevos Y hacerme un filete Pero yo por ejemplo De ahí no paso Pero yo te quiero decir Que si tú te pones Al final terminas cocinando Entonces si tú Yo no me hago De verdad Yo no me veo Haciendo una paella No, no No, pero ni hay razón Ramón No, poniendo un poquito De interés Siempre No es que vaya a ser Clemente O ni Clemente cualquiera Te quiero decir Hombre Poniendo un poquito de interés Llevando muchos años Viajando Viendo Hablando con futbolistas Con entrenadores Al final tú tienes que tener Unas ideas Más o menos claras Dentro O no es así Teo Vargas Sí, lo que pasa es que Hugo Decía una cosa No, lo dijo en plan Ahí le voy a dar Toda la razón del mundo Se habla muy alegremente Sí, eso también es verdad Ustedes en un bar Por la mañana un lunes Y se habla Vamos Que te vea un señor Que no ha ido en su vida A un estadio Y si lo has visto A través de la televisión Porque es gratis Y tal Pero que te habla Con una alegría Y además se mete En asuntos de Que le falta coger la pizarra Ojo Teo Pero gracias a esas personas El fútbol está vivo Claro, también También es verdad Y nosotros trabajamos Todo Pero sabremos mucho de fútbol Pero no cogemos una quimera buena Ningún Es un edificio Qué lástima hijo Sigo diciendo que en Cádiz No, Ramón afierta Ramón y nuestro compañero Echúo afierta En toda la semana 11 o 12 Sigo diciendo Sigo diciendo Que la gente en Cádiz Es de las ciudades Donde quizás más ideas Tengan de fútbol Tú sabes una ciudad Que yo me he llevado Una grandísima impresión Cuando he ido a retransmitir allí Además En el capítulo De retransmisiones Es el único estadio De España Que yo le veo Yo particularmente A nuestros compañeros Distinto a todo San Mamé San Mamé Totalmente Ves el fútbol distinto No, no Pero aparte Distinto O sea tú le metes Y te pones Y te pones De retransmitir Y es un sonido Distinto a todo Ya te puedes ir al can No, o al Bernabé O al otro No, no, no San Mamé Pero, pero De verdad Tú lo metes como futbolista Como futbolista He jugado Y no notas algo distinto He ido a San Mamé Como ojeador Y a hacer informe Y el último día Que estuve en San Mamé Fue cuando el Cádiz ascendió En Irún Que estuvimos en San Mamé Viendo el Atlético de Madrid O sea Atlético de Atleti Bilbao Atlético de Madrid Con los tres goles de Farnán ¿Y qué conclusión saca tú de San Mamé? Que sí Que tiene Indiscutiblemente Tiene tradición Pero la misma tradición Que yo le veo también A mí un estadio que me encanta Es el Manzanares El Atlético de Madrid O sea Y también el encanto Que tiene el Bernabé El Bernabé El Bernabé es muy bonito Y luego otra cosa El domingo Hay una muestra Donde Caparro habla De que 40.000 aficionados Tienen que llevar razón Porque la patada O la entrada Que le hace A Morevieta A Iniesta Y Silvan a Iniesta Eso me dice muy poco De la afición del Bilbao Pues fíjate A mí efectivamente Yo te iba a comentar Ese comentario Lo he hecho yo también Precisamente esta mañana Hablando con unos amigos Hablando de lo de Iniesta Y la afición A mí es la única duda Que tengo ¿Por qué a Iniesta Esa bronca? Yo no lo entiendo Posiblemente porque Es que eso causó La expulsión de Gurpegui Y es normal Que los aficionados Reaccionan así Cuando lo de Messi Se retira del Manzanares Están diciendo Messi muérete Que no es normal Que duele No es un jugador Pero los aficionados Para la Son libres Y chillas No lo entiendes A Messi El año pasado Cuando terminó El Manzanares Salió Aplaudido Pero por eso Y este año ha salido eso Messi Pero yo te voy a hacer ¿Sabes qué pasa? A veces los jugadores Por ejemplo Ayer expulsaron a un jugador Del Mala El amigo El amigo Marchena A Marchena A Marchena A Marchena Tenían que echarle Los mismos partidos Que al otro Y ahora Y ahí está No le hace daño Pero si lo cogen Porque le voy a la pierna Si lo cogen Lo revienta O sea Y entonces Hay algunos periodistas Que son vascos Que trabajan en una cadena Con algunos amigos nuestros Que defienden Y decía que eso No sé qué Sí, hablando de Pachi en la cesta O en este caso Para quien tenga dudas No, no Lo de Pachi en la cesta Es un compañero Pero a mí me causa Me vergüenza Es que no puede Es que estás hablando Como un fanático No, pero es un presente Una persona que está Transmitiendo un partido Cuidado, hay que diferenciar No, pero a nivel nacional Cuando le transmitimos a nivel local Nosotros Y seguimos al Cádiz Para Cádiz Que yo soy del Cádiz Que a nivel nacional Diciendo Lanzar a falta de esta forma Venga, vámonos Como un fanático Eso no se puede Pero si Está ascendiendo a la gente Seguidora del otro equipo Si juega Es que yo estaba escuchando O sea El partido con el Zaragoza Y digo Es que juega El Atlético y el Zaragoza Son dos equipos españoles O sea Dos equipos Y eso es una televisión nacional Pero mira Si me permitís 30 segundos Os voy a trasladar este ejemplo Porque creo que estamos todos de acuerdo Lo de la narración de este hombre Y después No, mira Este hay que tener todo respeto Esto es una cadena nacional Y hay que ser profesional Y a mí me fastidia Le jode mucho Cantar un gol de la macete A todo volumen Claro que me fastidia Pero lo tiene que cantar Como la actividad de nosotros No tiene que hacer Pero si uno es profesional Hay que hacerlo Vamos a dejar tranquilo Antonio Muñoz Se ha pasado un cambio Como ya está fuera Ya no se sabe Sí, no va a dejar Pero Teo ¿Era por Antonio Muñoz El gol lo cantaste por eso O por el que estaba esparrado? No, no No me hagas hablar De Don Víctor Porque no quiero No, eso lo hablé yo con Teo Y me dice No, fue a nivel nacional No, hubo Porque uno me dice Me busca la cosquilla Pero vamos No me la va a encontrar O voy a hablar con Aparte, afuera del programa Sí Pues voy a ser yo La que va a romper A Don Víctor Un señor Se equivocará Como todos los entradores Nunca he dicho Que no sea un señor Nunca he dicho Que no sea un señor Otra cosa Es que sea un señor Buen entrador Eso ya ahí Podríamos discutir Pero un señor Yo nunca he dicho Que no lo sea No te dejo discutir Y un gran entrenador No te dejo discutir Bueno, está claro Que hay versiones Diferentes en esta mesa Pero yo intercedo aquí Para ir a las jugadas del Cádiz Que a todo esto Es lo que yo anunciaba En sumario Y llevamos aquí un ratito Y no hay jugadas del Cádiz Que ver Si las tenemos ahí Así que volvemos Nos retrataremos a ese partido Entre Unión Estepona Y Cádiz Para ver la primera de las jugadas Una ocasión del Cádiz Entre Pachón y Pachón Sí, apenas comienza el partido Un buen robo de José Serrano Pase a Arón Arón la controla Perfecto Pase a Pachón Tiene la ocasión para meterla Le sale muy bien el portero Cubre Y después le llega a Serrano Le bota demasiado Ese quizás es uno de los problemas Que tiene este campo El bote de balón Que bota mucho Aquí la estamos viendo En cámara lenta La verdad que la jugada es preciosa Como decía Hugo ayer Es vertical O sea, directo a puerta Todo directo a puerta Pero viene el desmarque De Pachón Entre los dos Defensa Y ahí está Mirá Como le dio la espalda Alza a uno de los centrales Y los dos Magnífico Y ahí la mala suerte De Sergio Que no termina de meterla Pero el portero No, el portero Y esa jugada Como comentaba Ayer con Pachón Es que el balón En un campo de césped sintético Se te va No se te queda Al lado del pie Tenés que ir a buscarlo Entonces Es lo que Vos dejas pasar el balón Pero claro Pero el balón Ya te sigue cogiendo Te explico Y es verdad En hierba Tú la tienes que ir empujando Y en la hierba Artificial al revés No la tienes ni que tocar Tienes que ir acompañando Y corriendo De traer el balón Porque es que Te la va llevando el viento Y se hace No aguanta No aguanta el césped No frena el césped Bueno pues seguimos De todas formas Hemos visto que Calidad, verticalidad Todo O sea, como bien decía Antonio Que ya la sale de línea También contó con el apoyo De que salieron los cuatro defensas Casi en línea Y eso propició que A Arón A Arón estaba mirando A Velasco Sí Y la defensa no esperó nunca El pase inferior O sea, que hizo un pase Al estilo Latru Claro Esperaban más que le pasaran A Velasco A Arón ve muy bien el fútbol A Arón es muy listo Es muy inteligente Aparte de ser El más Yo creo que está sobrado Para esta categoría No hay Está sobrado Que siga metiendo goles Déjalo No le vamos a liar Vamos a dejarlo así Está gustito Vamos con la segunda No hablemos de sobrado Porque el año pasado Hace dos años Decíamos Está sobrado Muy sobrado Sí, y después No estaba sobrado Y se consiguió el ascenso Sí Pero No, pero que estaba sobrado Para esa categoría Y no estaba tan sobrado No vamos a dar nombre Vamos a la segunda ocasión La que tiene El Estepona En este caso Los pies de Rubén Cruz Yo tengo una buena jugada Serrano 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 que estaba muy adelantado Pero ojo También hablamos siempre Que en una línea de cuatro defensas Tienen que estar los laterales Por delante de los centrales Y está por detrás Porque si un lateral está por detrás Está habilitando a los demás Y vos como central No ves a quien tenés atrás Con lo cual El último defensa Que en este caso Es uno de los laterales Según por donde venga el juego Es el que tiene que estar por delante Porque es el que ve Y el que manda en la jugada Siempre es el segundo marcador central Que es el que viene del otro lado Es que ahí no había tantas Estaba Pedro Que era el que entraba por banda En Río Que era el que venía en apoyo Para centrar Y estaba nada más Que el delantero Rubén Cruz O sea Que no estábamos O sea Las coberturas no fueron buenas O sea Había demasiada gente Con un solo jugador Y dejamos solo al hombre que remata Que por cierto Tiene razón Hugo Diego tiene que estar por delante Porque aunque Haya otro por detrás Siempre tiene una segunda oportunidad Para recuperar Ese no Ese si le da bien Te la mete Y se acabó Pues vamos a ver otra ocasión Por el Cádiz Y por parte de Velasco Que estuvo en unas cuantas La verdad Sí A ver Yo quería hacer una pregunta Muy rápida A Hugo o a Ramón A ver si me aclaran ¿Por qué la federación Permite jugar en un campo Donde hay 18 campos De otra historia 18 rayas 18 rayas 18 muy rayas ¿Eso por qué Lo permite la federación? Sí Porque bueno Realmente Ahí es que se Vemos esto y te contesto Sí, sí, sí Contesta Ahora vamos a ver la repetición Perfecto pase de Álvaro Jurado Muy bueno A Pachón Parece un balón perdido Yo creo que No la espera Velasco La baja perfecto Pachón de cabeza A donde tiene que ir Punto de penalti Un poquito por delante Y lo único que hay que estar atento Para empujarla Llega un poquito tarde Lo que decía Pachón Que no confiaba a Velasco No confió en Pachón Sí que lo comentamos nosotros En la cabina En el mismo Si hubiera ido con Fé Velasco Es gol Es gol Es gol porque era para empujarla A la pelota Es que yo te digo una cosa A mí me sorprendió El salto que dio Pachón también No sé si la repetición permite eso En segunda B Te lo ponemos detallada ¿En segunda B no crees que te lo permita No, no, no Segunda B seguro que no Segunda B seguro que no Segunda B seguro que no Ahí tenemos que decir Diga el segundo profesional no Porque incluso la homologación De los campos de césped sintéticos No son los mismos que en segunda B Claro O sea que posiblemente Este campo del Estepona No puede No esté habilitado Posiblemente digo Para un partido de segunda B Porque nos ven en Estepona Y el otro día también nos dijeron Que Y lo mismo que en la línea Pero de todas formas No, nosotros somos responsosos O intentamos ser respetuosos Nos vean Estamos hablando de la situación De lo que es el campo Pero que Pero sabe cuál es el problema Hugo, Teo Es que ahí juegan mucho equipo Hay fútbol Hay equipos de fútbol 7 Entonces Es un campo municipal Y es para los anchos La sede del Cedifa De Estepona De la Sí Está dentro de lo que es el campo El campo Tiene La sala de prensa Donde le hicimos la entrevista A Vidakov Es el Cedifa Ya Es el Cedifa El Centro de Educación Y la Federación Aparte de por donde llegamos nosotros Donde íbamos a aparcar Ahí había varios nombres Y varias puertas Donde ponían equipos de fútbol Que entrenaban En ese campo Y en Estepona Claro Bueno, vamos a por otra De todas maneras De tarea para esta semanita Me lo resuelve Vamos a ver igual La Federación Mira Hugo Porque es muy De traerme la tarea hecha Vamos con un penalti Con el penalti a Velasco Que marcaron bueno Y se desquita por tanto Del otro que falló En el último En el último partido Una jugada larga Una jugada donde Una presión Un balón que rebota Llega Velasco Sale mal el portero Yo no voy a decir Que le haya dado Mucho, poco o no No sé Si siquiera le ha dado Pero el portero sale A evitar que Velasco Vaya El que le da de verdad Es Pachón Lo pisa Lo fue a defender Y casi lo mata Porque no se enteró De que el árbitro era Ahí dice Ahí comenta Pachón Que dice Que se escuchó Como ruido de botas Y que el árbitro Estaba muy cerca A lo mejor es eso Lo que favoreció El que lo pitara Sin duda Y después una cosa Que si me ha sorprendido Que el árbitro Si no Pero es que el árbitro A Aarón le ha dicho Que no le permitiera Paradiña Entonces ya Aarón Tuvo que ir del tirón Pero bueno De todas formas Ramón Puede ir más nervioso Todo lo que sea Pior sería Que haga la Paradiña Y se lo anule No, no Te quiero decir No más nervioso Que ya no hizo la Paradiña Pero la Paradiña La Paradiña de Aarón No es No es que no es No es la Paradiña De los brasileños De los brasileños Es un movimiento De la última hora La Paradiña Está según la circular Claro Como todos los años Van saliendo circulares nuevos En esta temporada Salió que no se permite Que te da esa Paradiña Y con lo cual Vos tenés que ir a un penalti Franco Pero que es nuevo esta temporada Sí, sí, sí Es nuevo Pero tú crees que si Como la del tema de la mano Que en la barrera Vos te podés cubrir Tus partes Pero nunca podés cubrirte la mano Porque si no te dan la mano Es penalti Y esa circular No es de este año De la temporada Pero me la comentó Amador García Delgado El día del Puerto Real Me dice Ten cuidado Que este año Van a estar muy atentos a esto Y justamente Al día siguiente Vino el penalti Del Real Madrid Que le metió Al La Real Sociedad Puede ser No sé Uno en casa Sí, en una falta Osasuna, ¿no? Uno que de la barrera Le levantó la mano De la barrera Creo que fue el al español ¿Cuál lo tiene que saber? Miriam Nuestro crack hermano Hoy no 3-0 al español Y este fue con el español Creo que fue García Está falado Juan Porque no nos dice nada No Juan no nos dice nada Vamos a por la siguiente Una jugada del Estepona Que falla Pedro Así que Es una de las que tuvieron Sí, otra jugada también Una jugada larga El balón era difícil Controlarlo El balón estaba mucho tiempo Por el aire Aquí es cuando baja Balón a la derecha El lateral Lo dobla perfecto La verdad que la jugada Es muy bonita Tacón Se va el hombre de banda Mete un buen centro Y otra vez Pedro solito 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 El bote Es lo que perjudica Hay una jugada muy similar Al final del partido Que va fuera también Fíjate tú ahora El centro es muy bueno Pero el bote Claro Tú ahí no controlas bien el bote Ahí mira El balón en teoría No debe de botar mucho Sin embargo Bota muchísimo Ramón lo mismo que te decía ayer Es una jugada Donde la defensa Está midiendo muy bien Y aquí en este caso Álvaro Silva Que está haciendo De segundo marcador central Porque la jugada viene Por la derecha Él ve que Pedro está adelantado Y levanta la mano Y lo que pasa es que Ahí se lo come El general del minuto Asistente Se come Se fuera de fuego Y remata muy franco Tenemos la suerte Que bota Bota de una cosa Y bota fuera del área pequeña Y de cabeza Y marcarlo en un bote Y no te creas Pero si se hace un bote natural Y un bote natural Hablo de un bote No en este campo Escúchame Es que a mí lo que me sorprende Es que no es un centro No, no, no Es un centro de rosca Por delante Que normalmente El bote no es tanto Es lo que te hablo De ejemplo El césped sintético El caucho Te provoca Que en vez de dar el bote Y salir Bota y salga Es un bote muy extraño Cuando bota y sale Cuando está mojado Vamos a por una jugada De Pachón Que no había rematador Y por tanto Se quedó ahí En nada Una jugada Para banda izquierda Ahora vemos Un pase muy bonito A Pachón Se va Esta jugada está muy bien Pachón Y no llega nadie Pero no entra nadie Él dice que le quería dar fuerte A ver si llega Velasco Había muy poca gente Para remate Velasco no No era Velasco Porque Velasco está por ahí Sería Carlitos Por ahí Que estaría ¿Ves mejor a Pachón Teo? ¿Coincides un poco? Sí, sí En los dos últimos partidos Le he visto ya Más metido El domingo en Estepona Me gustó mucho Además Se movía para un lado Para el otro Se desmarqueaba A mí me gustó mucho Pachón el domingo Si sigue en esa línea Seguro que sí Le faltó un poquito De lo que le decía yo ayer Haberla metido De las dos que tuvo Mete una Y ya su trabajo Se hubiese tenido más Pero acá Un delante de los centros No mete gol Y parece que no No, pero ya se le ve distinto No, yo ese futbolista Falta el gol Yo creo que va a hacer Mariano Todo el líder Un centros muy fino Porque ayer lo viste Miriam Estaba al lado Muy delgadito Si a mí me asombró Yo creí que era más Pero lo ve en el campo Y no lo ve tan delgadito Se ve fuerte Pero yo creí que era Un delantero más referente Y no Que va Se mueve mucho No, se va a la banda Es lo que está comentando Teo No es ese clásico Delantero Que está ahí No, no Que va Aarón iba al medio La verdad que se movía bien Pues voy ya corriendo Porque nos quedan todavía tres Y vamos contra reloj Según la gol del Cádiz Aarón bueno Que lo marca todo Y que siga Mira que roba muy bien Aarón Una cobertura que le hace Serrano El balón Tiene un poquito de suerte Aarón Se la da a Velasco Velasco se la da a Pachón Y aquí la tenía que haber definido él Pero querido Quiso controlar La quiso asegurar Se le dio un poquito Yo creo que el árbitro Pita penalti Si no es gol Yo lo veo muy cerca Veo muy clara Yo no lo sé si pita o no Ya había pitado un penalti Que era muy duroso No creo que pita Yo creo que lo pita Aparte mira Que muy claro Que muy claro Es que él va a rematar Y mira como la roya Ahí va Le da Pero no se ve tan claro Antonio El árbitro está pegado Ya Mete de boca en el suelo A él le dijo A él le dijo que lo pita Es complicado Bueno afortunadamente fue gol Así que le perdonamos al árbitro Y ahí estaba Que arrasa con todo Que se confirma Que es además El máximo goleador Del fútbol De los que son Segunda B Segunda A Y primera Porque en tercera división Hay incluso un futbolista Que lleva ocho goles Que es del grupo Decimosexto Sí Lleva ocho hasta ocho goles Hay dos también Que llevan siete goles Que Esto acaba de empezar Si es malo A la segunda B Y en cinco partidos Lo que pasa es que Vamos a aclarar La tercera hay equipo La verdad es que Hay equipo que no hace Ni punto casi El equipo que te digo yo De cinco partidos Ganó los cinco Lleva quince puntos Y el máximo goleador Lleva ocho goles Ya por eso Hay algunos que Depende contra qué juega Hay algunos que meten Tres o cuatro En un partido O sea que Pues vamos ahora Un remate de Burguenha Al palo Burguenha el hijo Del entrenador Evidentemente No va a ser el entrenador Desde el banquillo Muy bien José Luis el padre Xavier el hijo Es un córner Es un córner Es una envergadura Tremenda Es altísimo Es una jugada rara Porque remata uno Dani está en el suelo Viene el balón Le remata a Burguenha Pega en el palo Vamos a ver la repetición Y la verdad es que Si nos meten este Todavía quedaba tiempo Y ya la situación Lo que pasa es que Gracias a Dios Mira aquí cae Dani Burguenha le pega con la cabeza Lo tenía bastante claro Dentro del área Y yo creo que El campo dentro de todo lo malo Yo creo que al Cádiz No le ha perjudicado mucho No se portó tan mal Y creo que el lunar Si podemos ponerle un lunar Y un pero Eran la jugada de estrategia Ahí es donde Sobre todo Rubén Cruz En la jugada de balón parado Tenía ahí también muchas Creaba muchísimo peligro Y hemos visto el córner Y anteriormente otra falda Y vamos a ver la última La ocasión clara Para el Estebona Que afortunadamente Pues tampoco fue gol Y por tanto Se quedaría el marcador En ese 0-2 Esta es muy parecida A la que falló ante Pedro O sea un balón Que ahora llega Hay un jugador del Cádiz en el suelo Si Hay dos jugadores Uno en el área Y otro fuera Pero fíjate Hay tres Hay dos jugadores Mira solo Mira el remate En el área pequeña Dentro del área pequeña Pero fíjate el bote Porque da el bote El bote descontrola Pues ese es su campo Sí Verá que a lo mejor Que nos quille de sorpresa A nosotros Vale pero a ellos Él tiene que saltar ahí Va más Y darle a un par abajo Le tenía que haber regado más No lo regaron De todas formas Esta jugada también Es para Analizar No para lo que es El fallo Sí del gol Pero sí en que dos jugadores Están en el suelo El quedarse un futbolista En el suelo Es para que te saquen en camilla Si no Si no Te tenés que levantar Luego hay una bronquilla Porque los del Cádiz Están diciendo a cabello Que tenía cabello Hay alguien que tome la determinación De cortar el juego Y pum Yo creo que esto se acaba Muy fácil El árbitro El árbitro que tiene que decidir Cuando tiene que parar Después Cuando no Porque si no Los jugadores Siempre que pueda Te van a engañar Porque es lógico No no Es que es verdad Yo no os dejo Que os tiréis ya al suelo Porque yo digo Que se acaba esto ya Y tenemos solo tiempo Para ver La presentación De un nuevo acuerdo Del Cádiz Y en aras de Centenario Iba a decir bicentenario Esta una ya En tantos frentes Que no se sabe Pero bueno Es la plasmación De un acuerdo En esa convocatoria De rueda de prensa Con el responsable De ese centenario Con el presidente del Cádiz Y uno de los representantes De Quorum Editores Porque precisamente Esa firma gaditana Quorum será la que edite Los libros Del centenario Que lo veo en plural Y entiendo que serán Por tanto Más de un libro Más de un libro El primero Se presentará El próximo 13 de octubre ¿Sabemos Más o menos Cómo van a ir tematizados? ¿Se ha guardado? Tenemos conocimiento De uno que está haciendo Jesús Amarillo Y Juan Sevilla Que es la historia Del centenario O sea Desde los 100 años Del Cádiz Club de Fútbol Han ido recopilando datos Y uno de los De las publicaciones Que se están En este acuerdo Otra tarea Miriam Para Pues serán Una de las acciones Otra más Para este Centenario Que tiene más tiempo De debate Pero del que no disponemos Acerca de este centenario Pero bueno Como tenemos un año Por delante Ya tendremos oportunidad De hablarlo Solo tiempo Para despedir a Teo Vargas Y agradecerle muchísimo El que haya estado Con nosotros aquí Te escuchamos Y te vemos Muchas gracias Y a seguir tan guapa Merece venir la pena Volverte Porque ver a Ramón Antonio y Hugo Ya es más Bueno Tú sabes Es llevadero Es llevadero Depende de cómo les pille Muchas gracias Teo Compañeros Nos vemos mañana miércoles A partir de las 10 de la noche Con novedades Acerca del equipo Que vuelva al entrenamiento Y con lo que surja A lo largo de la jornada A partir de las 10 de la noche Aquí en el Somario Amarillo